Y voy siguiendo pero a paso lento Me voy andando meta voy tocando No hay nada seguro pero soy persistente Vivo del flow y de mi cultura latente No me da miedo en eso estoy segura Soy versátil o de escupo dulzura Fui escogida entre mil ya lo sé Y lo demostré cuando lo escribí en el papel Andando me voy y yo me voy andando 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 Y voy y yo me voy andando ¡Gracias! ¡Gracias!